Gracias, señor presidente. Buenos días y bienvenido, señor secretario de Estado. Bueno, buenos días para el que los tenga, porque no quería empezar esta intervención sin antes condenar enérgicamente las detenciones que se produjeron esta mañana en Santa Cruz de Tenerife contra activistas en el marco de supuestos delitos de odio contra la corona, condenar enérgicamente la deriva autoritaria que está viviendo nuestro país, que nos sitúa mucho más cerca de Marruecos y de Turquía, de cualquier democracia que se precie, y mostrar desde aquí nuestro máximo apoyo y solidaridad a los compañeros que aún en este momento, al compañero que aún en este momento sigue detenido. Y una vez dicho esto, que quería que contara, vamos al tema. Bueno, nosotros negamos la mayor. Creo que es obvio que hacemos una impugnación general del planteamiento de esta partida presupuestaria, lo que tiene que ver con el empleo. Hemos oído por activa y por pasiva que estamos ante los presupuestos más sociales de la historia, y la realidad, con datos en la mano, es que el gasto social vinculado a las políticas de empleo es hoy, en términos nominales, en torno a un 20% menor que en el año 2009. En torno a un 20% menor. Y ustedes repiten continuamente que son los presupuestos más sociales de la historia. Y me voy a centrar en tres programas. Por un lado, el programa a la partida presupuestaria de fomento de la inserción y la estabilidad laboral. Hoy, la tasa de paro es dos puntos más baja que en el año 2009. Pero el gasto en políticas de activación para el empleo se ha reducido en casi un 25%. Y esto, sin contar, sin computar el incremento del IPC. Además, además de esto, la población activa en España está más de un punto por debajo que en 2009. Hoy tenemos 600.000 habitantes menos con disposición de trabajar de los que teníamos en el año 2009. Estos son datos de su propio gobierno. No me los estoy inventando yo. Y lo peor de todo esto es que muchos de los que se han ido en este tiempo eran jóvenes cualificados y cualificadas que se han marchado a otros países con toda su riqueza cultural y toda su sabiduría y todos sus conocimientos porque aquí no tenían futuro y no tenían expectativas. ¿Cómo explican desde su Secretaría de Estado, desde su ministerio, este desfase entre la bajada de la tasa de paro del 2% y la bajada de un 25% en el gasto de políticas de empleo? ¿Cómo explican este desfase? En segundo término, protección por desempleo. La protección por desempleo ha bajado un 11% respecto a 2009, un 46% respecto a 2012, que es sabido por todo que fue el año de pico de desempleo, y un 5% respecto al año 2017. Es evidente, y en esto seguro que vamos a coincidir y esto no lo puedo negar, que la reducción de estas partidas se deben en gran medida al descenso del desempleo en el año 2016 y 2017. Pero sin embargo, hoy hay en España 3.700 millones de personas paradas, de las que 1.600.000 personas son paradas de larga duración, o sea que llevan más de 12 meses en paro. Según la EPA del último trimestre de 2017, en nuestro país, al término del pasado año, sobrevivían, voy a usar ese término sobrevivir, 1.200.000 hogares en la que ninguno de sus miembros, ninguno de sus miembros percibía ningún ingreso regular, ninguno, 1.200.000 hogares. Repito, la tasa de cobertura de nuestro sistema de protección por desempleo ha descendido desde el 70,6% hasta el 58% al término de 2017. Casi una de cada dos personas en paro no percibe ninguna ayuda ni prestación por desempleo, ni en sus niveles contributivos ni asistenciales. Es evidente que la reducción presupuestaria en protección por desempleo no se explica solo por el descenso del paro, sino que tiene que ver, creo que es evidente, que tiene que ver también con los recortes en los programas de protección por desempleo, en sus niveles tanto contributivo como asistencial, que fueron operados por su gobierno en 2012 y en continuación, que dejan sin ningún ingreso a buena parte de las personas que están en paro. Esto es empírico. Por lo tanto, yo creo que es un deber ético, moral y diría que casi hasta humanitario exigirle a usted, a la señora ministra y a su gobierno, que nuestro país recupere de una vez por todas el nivel de protección por desempleo que tenía previo al 2012. En esencia, esto consiste en recuperar el subsidio por desempleo para mayores de 52 años y los niveles de protección de la prestación contributiva anteriores a 2012. Según ustedes, la economía crece y el empleo también. Entonces, si asumimos esa máxima, no hay razón que justifique el mantenimiento de estos recortes, ni siquiera dentro de su propia lógica política e ideológica y también económica, evidentemente. Y voy al tercer punto y ya termino. Lo que tiene que ver con el sistema de garantía juvenil. Ayuda económica de acompañamiento a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que suscribe un contrato para formación y aprendizaje. Ya lo hemos debatido, he debatido con la ministra en múltiples ocasiones y con usted, que a nosotros no nos gusta el modelo regulatorio que traen en la disposición adicional 109 para el complemento salarial vinculado a la garantía juvenil. Y nos surgen varias dudas y varias preguntas. La primera, ¿van a gastar este año la partida de los 500 millones de euros presupuestados o va a pasar como el año pasado, que también la llevaban a los presupuestos y al final nada de nada? ¿Por qué incluyen la partida en el programa de protección por desempleo si solo cobrarán la ayuda a los jóvenes que trabajen y las jóvenes que trabajen? ¿Por qué solo se dará el complemento salarial a los jóvenes y las jóvenes que trabajen bajo la modalidad de contrato para la formación y aprendizaje y no a jóvenes que cursen estudios de formación profesional para que mejoren sus aptitudes y su empleabilidad? Tal y como acordamos, lo pongo sobre la mesa, como acordamos en esta Cámara, en la moción que votamos el pasado septiembre y que hasta los compañeros y las compañeras de su propio grupo apoyaron. El artículo 3.2 de esta disposición adicional de la que estamos hablando establece que para poder beneficiarse de la ayuda será necesario que la empresa firme la solicitud. ¿No considera usted que es fácil de prever que esto sea una puerta al fraude? ¿Que una gran parte de estas ayudas acabarán derivando indirectamente en empresas y en centros formativos? Es evidente que se trata de un complemento salarial. Creo que es difícil de esconder. Aunque ustedes han evitado darle esa denominación debido a los problemas, que esto también lo hemos hablado, que tuvieron con la Comisaría de Empleo de la Unión Europea para financiarlo, para financiar este programa, a cargo de la Iniciativa Europea de Garantía Juvenil. ¿No cree que pueda haber algún problema con la Comisión Europea para financiar esta ayuda con cargo a la Unión Europea por tratarse de facto en un complemento salarial? En definitiva, tenemos en nuestro país, una foto rápida, tenemos en nuestro país casi cuatro millones de personas en desempleo y más de un millón de las personas que se encuentran en desempleo no tienen absolutamente ningún ingreso. No sé si algunos de los que estamos aquí y de las que estamos aquí sentadas somos capaces de imaginarnos cómo es vivir mes tras mes sin percibir ningún tipo de ingreso. ¿Cree usted, sinceramente, y se lo pregunto con la mejor de las intenciones, que estos presupuestos generales del Estado van a ayudar a mejorar la vida de esos millones de compatriotas que se encuentran en esta situación? Muchas gracias y espero que tenga bien responder.